Fue más o menos así Vino blanco noche viejas canciones Y se reía de mí Dulce embostera, la maldita primavera Que queda de un sueño erótico así De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de mí Me desespero como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa así? Para enamorarme basta una hora Basta ligera, la maldita primavera Basta ligera, me hace daño solo a mí Lo que tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Y una caricia que no suena sincera Un te quiero y no te quiero Y aunque no quieras Sin quererlo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa así? ¿Qué importa así? Para enamorarme basta una hora Basta ligera, la maldita primavera Basta ligera, me hace daño solo a mí Déjame amarte Como si el amor viviera Y aunque no quiera Sin quererlo piensa en mí ¿Qué importa así? Para enamorarme basta una hora Basta ligera, la maldita primavera Basta ligera, me hace daño solo a mí Fuerte el aplauso para Vania Venga, se vaña por acá Vamos a ver qué le pareció al jurado Daniel Pes Buenas noches Vania Bueno, hubo de todo en esta canción Hubo cosas muy buenas Y cosas que me dejaron con algunas dudas No hubo una consistencia completa en el tema Por ejemplo, la primera parte Me pareció muy tenue Muy alejada del resto de la canción Yo sé que son notas graves Que te costaban manejarlas Pero vamos a tener que buscarle la vuelta Para que empiecen a marcar presencia Un poquito más Sí, o por lo menos visualmente Para que uno note que lo estás haciendo A propósito Y no es por falta Sino por escasez Te noté constantemente luchando Para imponer tu color de voz Que es fantástico cuando sale Pero te costó un poquito lograrlo No... Pareciera como si fuese una canción Que muchos no te gusta cantar O por lo menos esa es la sensación que sentí No salió mal Pero sin duda podría haber salido mejor José Miguel y Gerón Buenas noches, Bania A mí me pareció Que le da bien a la colocación Una buena colocación en general En toda la canción Sí me pareció un poquito Que en los agudos Estabas luchando Por mantener esa colocación Que hace notar el color de tu voz Ahora, en cuanto a la interpretación No me gustó mucho Te voy a decir Porque me pareció que es una canción Que tiene mucho sentimiento Y yo noté como que Era una presentación sencilla Y no era algo Como lo que vos te querías hacer Digamos, notar E impresionar Digamos, a todo el mundo En este caso Me pareció una presentación simple Deberías ponerle en adelante Más sentimiento a tu presentación Lizbeth Aranda Bania Estoy de acuerdo con mis compañeros Y me da mucha pena Estar de acuerdo con ellos Porque siento de que eres Una gran artista en todo el sentido Y así como dijo Daniel Que la primera parte Estuvo muy tenue vocalmente Para mí también lo estuvo En lo escénico De hecho, estaba pensando Y digo, pobrecita Le pasó una mala jugada Porque aquí el escenario es frito Entonces, todo el tiempo Al principio tenías las manos Como calentándote así Entre las piernas Que lo hacemos inconscientemente Pero que no se debería hacer En un escenario Y después la tenías la mano muerta Y cuando te levantaste Dije, ay, ahora sí Me está gustando un poco El paseo de Ay, soy celiciente Y paseo por los jardines No me convenció Lo siento ¿Qué le parece una dura crítica Bania del jurado Y todo unánime? ¿Cómo se siente? Muy triste, la verdad Vine a dar todo en mí Como todas mis galas Nada Poner en práctica Todo lo que me están diciendo Para la próxima romperla Y no siempre de acuerdo Con lo que ellos dicen Para mejorar ¿Qué pasó? Los nervios Los nervios Que nunca nos dejan Y nada más Bueno Bueno, Bania Cambiando un poquito de tema En la celebración Que le hicieron los profesores En la academia Usted también fue destacada También por la superación También Usted era Miss ¿Qué? Superación Miss superación También Qué bonito, ¿no? Que a los profesores De la ley